Hoy volvemos a establecer la conexión con la licenciada Esther Pelufo de la Escuela de Comunicación Ontológica ECO. Esta vez nos hablará sobre cuarentena, ira y agresividad. No siempre estamos predispuestos para tener conversaciones agradables. A veces nos sentimos mal y en lugar de decirle al otro, mira, en este momento esta conversación no la puedo llevar a cabo porque no me siento en estado adecuado. Nos seguimos y cada vez más entramos en una competencia donde el objetivo no es ganar-ganar, de que todos salgamos obteniendo un beneficio, sino el objetivo es ganar al otro. Eso no es educar para la paz, eso es educar para la guerra. Entonces, hoy, más que nunca, en situaciones de crisis, tenemos que estar unidos, unidos así, mano a mano, viendo cómo podemos nosotros mejorar nuestras relaciones con los otros y sentir a los otros de otra forma, tener mayor empatía. ¿Qué le está pasando a esa persona que hoy habla como habla? ¿Qué está teniendo? Poder escuchar. Escuchar significa no solamente oír, significa ver actitudes, ver emociones, ver posturas que indican que la otra persona está teniendo una situación especial. Bueno, hoy, vuelvo a insistir, la educación es para la paz. Seamos pacíficos. Pacifistas.